Los organismos, sigue la trayectoria norte. Tendremos mucha agua en toda esta zona, eso es lo que se ha dicho hasta ahora y lo que indican las imágenes del satélite. Y no tengo informaciones, yo particularmente hasta ahora, de que hayan habido cosas grandes, negativas hasta este momento. Rogamos a Dios que así sea y que siga la trayectoria y que se vaya la tormenta Franklin. Después de decir esto y de darle gracias a Dios. Buenas tardes o buenos días. Señora Genao, cuénteme. Saludos, gracias por acompañarnos como lo hacen siempre a través de Teleuniverso Orgullo Dominicano en todo el país y también en Puerto Rico, donde estamos en todos los cables y a través de Canal América, el 10-14 de Optimum en otras partes de los Estados Unidos. Seguimos dando cobertura en el día de hoy a todo lo que acontece en República Dominicana con respecto al paso de la tormenta Franklin. Desde el día de ayer a las 12 del mediodía se suspendieron las labores en toda la República Dominicana en búsqueda de que nos quedemos, de que permanezcamos en nuestros hogares y que preservemos nuestra seguridad personal, que es lo más importante. La vida de los seres humanos no se recupera, por lo tanto, el llamado de las autoridades es eso, a que estemos en las casas quienes estamos seguros en ellas o a que vayan a los refugios quienes tengan que salir de sus hogares por la vulnerabilidad de los mismos ante las inundaciones que se pueden presentar y que gracias a Dios hasta el momento no hay mayores daños que reportar en cuanto a vidas humanas, que es lo que se busca. Uniéndome a los conceptos que usted emite, anoche vi unas imágenes en un lugar de la capital que la gente estaba en un bar bebiendo y gozando. Eso es un grado de irrepentido. Ahí yo soy medio dictador, ahí yo quería que llegara la Guardia y agarrara preso a todo el que estaba ahí y lo metieran preso por un mes. Me decía Fabiancito esta mañana en casa, papi, eso no lo van a hacer porque se vulnera la Constitución. Es verdad, pues yo estoy diciendo un deseo mío, porque si el presidente de la República, si el superior gobierno con las autoridades han determinado suspender el trabajo en la tarde de ayer y el día de hoy, no es para que usted se vaya a bochinchar a una barra y a beber romo y a estar luciéndose y bañándose, no fue para eso. Por eso es que se nos critica tanto Fabián, el nivel de educación que posee tanta gente en este país no deja de sorprender. Todos los medios han estado llamando a la prudencia, incluso aplaudí que el gobierno se diera una tarde de trabajo, sin trabajo y el día entero de hoy. Que no se hace porque sí, señores. No se hace ni que para que la gente coja baña, a beber romo. Fabiancito tiene esas imágenes más adelante, que son de las cosas negativas para que usted vea. Yo, para mí, y que me digan dictador y que me digan lo que quieran, un camión de guardia, móntenlo a todos, un mes preso, como para dar un ejemplo. Aunque se viole la constitución, la constitución se viola cada rato en otras situaciones. La gente bebiendo romo y la... Óigame, no, no, así no. Por suerte, gracias a Dios, que solo vi en ese punto que estaban haciendo eso. Porque ahora con las redes uno se entera al instante de todo. Sí, así es. Por suerte que nada más fue ahí, nada más. Pero qué vagabundería es. De todas maneras, tenemos el programa. Vamos a tratar de conectar con Osiris. Más adelante tenemos el último boletín. ¿Por dónde viene la tormenta Franklin? ¿Qué está afectando? ¿Cuál es la próxima... El seguimiento que se le está dando?